Bueno, sobre las ayudas que hemos estado entregando aquí en estos momentos en el Bajo de Azul, iniciamos primeramente limpiando todas las viviendas que el río abordó, luego de limpiarla se procedió con salud pública a entregar medicamentos para evitar cualquier tipo de virus. Inmediatamente terminamos eso, también se le envió agua para los que no tenían y cloro también. Aparte de eso, entregamos raciones de comida al mediodía, comida cocinada, le entregamos y en la tarde de hoy estamos haciendo entrega de raciones de comida cruda y también de colchones para aquellas personas que se remojaron las camas en el día de anoche. ¿Aquí hay 72 familias que fueron afectadas? En el barrio Azul 72. ¿En el Ribera de los Sánchez está incomunicado? En la Ribera de los Sánchez no han estado incomunicados porque el río bajó totalmente, solamente estamos procediendo esperando una grúa, tanto en Mirabel como en Ribera de los Sánchez, donde el doctor Luis Amurdó, nosotros hemos estado permanentemente dándole seguimiento y no han estado incomunicados en el día de hoy porque hoy el río bajó totalmente, inclusive hasta un puentecito ellos hicieron, pero sí también vamos a llegar hacia allá como lo hicimos hace dos semanas a llevarle comida. ¡Gracias! 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 ¡Nosaw! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es elurno del gobierno ¡Si! There's aonnó Brown la dichteren el Cristo Ya no los sentimos Umimm megro quiero ser importante hacer un Concello y cada vez que un ríoen sube le lleva a todo y le acaba con todo y que siempre hacen apartamentos para uno y no se ve en los apartamentos cuando los bomberos vinieron auxilio a echarle agua y por lo menos y aunque fuera a la calle y alguna casa de la que le quedan diferente como que se hizo para dormir anoche no imagínense que uno va a ser si uno puede no irme y si no puede no dormir no dueme yo tuve que dormir no no se me mojó la de arriba esa fue la suerte pero todo que hay que montar la ropa y todo al ecuador y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.